No me había tocado. Mira, ya tenemos aquí a una compañerita que se llama Yasmary. Yasmary, ¿de dónde te conectas? ¿Cómo estás? Hola, hola, desde Chile. Muchas gracias, Yasmary. Bienvenida al Salón de Pati. Cuéntame. Sí, gracias. Mira, ¿por qué no invitas a Julia y a Rafa también? Pues porque como que no tengo realmente pues nada que preguntarles. Lo que veo no me gusta de ellos y no creo que, no sé. Pero si quieren ellos venir, digo, pues aquí está abierto para que vengan. Ah, ok, ok. Háganle ustedes la invitación y si quieren venir, aquí los tenemos, ¿cómo no? Pero pues la verdad a mí Julia me desespera cómo habla, no sé a ti. Sí, porque no habla bien el español. No, no es tanto eso, porque hay muchas personas que tienen acento y que no hablan bien el español, pero es como la actitud a veces, como que se enoja muy fácil, siento que se desespera muy fácil y a lo mejor no estamos acostumbrados a, o sea, escala muy rápido en su actitud, no sé si tú lo veas. Muchas gracias, Erika. Dice, si tienen Michi días de quejarse de que ella se adueñó de una regadera como vestidor. Yo no sabía, ¿eh? No me había tocado escuchar, no me había tocado verlo, apenas hoy. Pero a ver, cuéntame. Just Mary. Mira, a mí sí me gusta ser Bonnie, yo apoyo a ser Bonnie. Muy bien. Me gusta su estrategia, este, me gusta su comportamiento, habla con todo, trata de, de, por supuesto que cada uno tiene su estrategia, por lo menos, y Bonnie sí, me parece muy manipuladora. Yo veo el 24-7 y sí, ha dicho muchas mentiras, no sé por qué. Daniela me parece muy grosera, aunque también soy venezolana, pero no me parece la forma hoy como, como trató a Ivón. Por supuesto que sí, tiene toda la razón en decirle a Ivón, pero no era la manera de hacerlo. Sí. Creo que sí se salta, se salta mucho. Al principio sí me gustaba la forma de Ivón, de que no quería estar en ninguno de los dos bandos, pero ya después con tanta manipuladera, sí me parece que me dejó de gustar en realidad. Y hasta ahorita, bueno, en realidad me gusta ser Bonnie, hasta ahorita. Pero, ¿qué te gusta de ser Bonnie? Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de...? Bueno, ya me dijiste que es buena estratega y todo, pero ¿cómo lo ves ahorita en su quinta nominación? Ahorita sí lo veo un poco asustado, de verdad que sí, no sé por qué, sí lo veo un poco asustado, pero me gusta es porque no lo veo tan manipulador, obvio, también la gente lo ve a él por sus papeles, por los papeles que siempre ha hecho de malo, entonces pienso que por eso la gente piensa también que él es malo. Tenemos a otra compañerita, pero siéntate compañerita para que te vean sentadita. Ah, Araceli, siéntate para verte bien. No lo veo tan manipulador, obvio, también la gente lo ve a él por sus papeles, por los papeles que siempre ha hecho de malo, entonces pienso que... voy a bajarle. Bájale, bájale. A ver. Bájale y ahorita te pongo. Bájale, bájale. Ajá, y dime, dime más. Just Mary, dime más. Ok. Pero sí, o sea, me gusta él por eso, porque veo, o sea, de que no es tan manipulador como los demás. Igual que también me gusta un poco Tony. Ajá. Y entonces, ¿por quién vas a votar para que se quede en la casa esta semana? Yo voy a votar por Cervoni. Eh, muy bien, muy bien. Échale ganas. Ya sabes con qué otros teams te puedes juntar para apoyar a Cervoni, ¿o no? ¿Ya sabes qué team se apoyan a Cervoni? No, no sé, no sé qué team apoya a Cervoni. ¿No? Pues se investiga para que sea. No sé si tendrá mucha gente, no sé, en realidad. A mí me da mucha lástima cómo lo, cómo lo, cómo se pone, cómo, cuando se pone como niño chiquito, a mí eso sí me, a mí me llega a eso, o sea, si digo, ay, pobre. Porque sé las carencias más que puede él estar. Sí, ajá. Yo siento que él tiene como que muchas carencias y por lo menos tampoco me gustó ahorita lo de Laura y Daniela. O sea, de que porque Ivón le dio un abrazo, se molestaron. O sea, eso es un juego individual y no me parece que se molesten porque traten a uno o traten a otro. Cada quien puede tratar al que quiera. Pues yo creo que si hubiera estado en New York también les hubiera dicho. ¡Callao! Bueno, a mí antes me gustaba también New York, pero sí no me gustó que no hiciera el juego. Y tampoco me gustó como que la división de los dos grupos, o sea, de los dos cuartos. Eso no me gustó. Bueno, déjame también darle la bienvenida a Araceli. Araceli, ¿de dónde te conectas? Hola, Pati, yo estoy desde México. Mucho gusto. Siéntate más porque nomás vemos ahí tu cabecera, siéntate más, siéntate más, ándale, no sea así. Sí, yo te veo desde México y te sigo desde el año pasado porque antes cuando estuvo el 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 show de del primer grupo, pues a mí me gustaba también esta Alicia y por eso te empecé a seguir. Me gustó mucho tu plática y todo y yo era fan de Alicia igual que tú y obvio las dos nos decepcionamos, ¿verdad? Por su su actitud y cómo fue. Entonces, este, de cualquier manera yo te seguí viendo en tu canal y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias. Y ahora, ¿a quién apoyas? ¿Quién es tu tu gallito, tu gallita? Híjole, hoy estoy indecisa porque aunque Ivonne es mexicana y yo soy mexicana, no me gusta cómo es. ¿Qué es lo que más te choca de ella? ¿Qué es lo que dices? No puedo con esto, o sea. No puedo con su, no sé, su actitud en general. Pero. Y a ti, y a ti este Josemary, ¿qué es lo que no te gusta de Ivonne? Las mentiras, o sea, al principio me gustaba de Ivonne que no quería estar en ninguno de los dos grupos, eso me parecía perfecto. Pero después las mentiras, porque yo sí veo el 24-7 y primero dijo que la niña se la cuidaba una amiga, ahora que se la cuida la mamá, que la mamá no la quiere. Hubo un momento que ella estaba hablando con Daniela y dijo que tenía una casa, creo que era en Cancún, y su hermana como que vivía allá y Daniela le dijo, este, ah, bueno, seguro tu hermana te la ve. No, tampoco se la lleva bien con la hermana, o sea, como que no se la lleva bien con ninguna de la familia. Y ha hablado, y ha hablado de todos allí también. Y tú, Araceli, ¿qué te parece ahorita la actitud que tuvo este Laura? Pero enojada porque piensa que no debió de haber sido nominada, piensa que es intocable. Exacto, a mí me molesta, bueno, ella desde aquí en México nadie la quiere, es mentira que es muy querida, aquí en México ninguno de sus programas ha pegado, nada. O sea, yo te puedo decir como mexicana en todo y como viciosa del YouTube, que todo mundo la odia. O sea, no, no, ella, yo creo no la han sacado porque eso lo negoció, porque aquí ya le quitaron el programa que tenía, ya está otra conductora. O sea, que ayer con lo de con lo de su nieto Atlas, no te conmovió, no sentiste empatía, ¿no? No, 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 porque a mí nunca me ha caído mal. Y yo cuando algo, alguien no me cae mal, yo así me identifico un poco con Nacho. Nacho. No le hablo a esa persona, no me dirijo, los ignoro y demás. Pero su actitud contra Ivón, pese a que no, no me gustan cosas de Ivón, Daniela y ella se pasaron, ¿eh? Para mí se pasaron hoy. ¿Quién y quién? Hoy, hoy, hoy. Está Laura y Daniela, se me hace la Pampers, como aquí la conocemos en México. Sí. Oye, Just Mary, ¿y qué piensas, qué piensas de este, de Tony? Bueno, al principio también igual como Ivón me gustaba, que no estaba en ninguno de los dos bandos, pero él quiere llegar, o sea, él quiere estar en en los cinco lugares. Y él está jugando hoy. ¿Cómo lo viste? ¿Lo desconociste o ya te la esperabas? Sí, sí. No, no me esperaba eso. O sea, en parte sí me gustó. Me gustó eso de que enfrentó a Juan. Sí, y pensé que lo iba a nominar, pero no lo nominó. No, bien raro. Y tú, y tú, cuéntame, ¿tú qué piensas de Juan, Araceli? De Juan. Pues es que es hasta tonto, ¿no? Él cree que nadie se iba a dar cuenta de su juego, y ambos ya sabían cómo era de doble cara. O sea, que ahí, yo siento que él medio resaltó cuando estuvo a Niurka. Después se disparó, se fue para un lado, para otro, como que enloqueció, y ya no supo qué hacer sin Niurka, y San se acabó. Y mira, yo sigo a Niurka desde, desde rica, famosa y latina, no sé si has visto ese show. Sí, sí. Y este, y siempre se me ha hecho simpática. Y pensé que iba a estar, no sé, esta vez qué pasó con ella en este show, pero, o lo que sí creo es que sí, sí hacen esas campañas de, de desprestigio cuando quieren sacar a alguien, ¿eh? Yo sí creo que la producción arregla en ese aspecto a, para que se, se fije uno en ellos. Y en este caso, pues, Juan no fue la excepción, también le empezaron a tirar en, en las redes sociales y demás. De hecho, no sé si sepan que está demandado aquí por, por esta otra actriz. Por la ex. Ajá, esta. Cintia Clitbo. ¿Cómo se llama? Cintia Clitbo. Por Cintia Clitbo. Oye, pero. Y va a salir con, con una demanda. Por eso, van a salir con déficit, pero este, van a salir con deudas, pero él no nominó a nadie de su grupo. No, o sea, pero es tonto, porque ¿para qué hace eso? Oigan, y ¿cuál de los, y cuál de los que ustedes ven allá afuera, o sea, de los fandoms, está más, más este, ¿quién se ve que tiene más porra? ¿Qué tiene más porra? Nacho. Nacho y Daniela. Pero, ¿qué crees? Ivonne tiene, por lo menos en las encuestas, aquí en México, el 70% de ganarla. En todas, ¿eh? Y te estoy hablando que son como ocho las que yo veo. Aparte de la. Pero, ¿qué crees que la gente no ve, no le ve ningún error y la justifican en todo a Ivonne? Bueno, una, que es la mexicana más de ese reality, aparte de Serboni, es la mexicana más conocida, porque Natalia, yo la vi en su, en el Survivor, y pues yo decía, ¿esta quién es? Y hasta ahora que la vuelvo a ver. Es X la verdad. Entonces, yo creo como Ivonne ha hecho muchas cosas, y le han pasado cosas aquí como fue lo de la niña, que sí, yo sí desde que nació, pues supe que estuvo muy mal, después, pues, se asesinan al al Flavio, ¿no? No podemos decir palabras así fuertes en YouTube, ¿eh? ¿Qué dije malo? No, pues la de hace, no se puede decir. Ok, entonces, el suceso que le pasó con su ex y demás, entonces ella sí ha sido desde antes, ¿eh? No, no ahorita, desde antes ha sido muy, como que pobrecita todo lo mal que le ha pasado. La han victimizado mucho. Pero desde antes, no es nada más ahorita en el show, desde antes. Oigan. Entonces, ya trae eso. Y está para, perdón, según las encuestas, está para ganar. Sí. Por lo menos en México. No sea ya en en este. No he hablado con mi familia. Bueno, mi pregunta, dice Alex, la pregunta es, ¿quién tiene más porra? Ivón. Ella, Ivón. Ivón. Y de ahí, ¿quién? De ahí, ¿quién? Cerboni. Cerboni, ¿tiene más porra? Neta. Acá en México sí. Yo pensé que Nacho. No. No, Cerboni tiene. Por lo mismo, porque es. Porque es mexicano también, por lo mismo. Por lo menos aquí en México sí, va Cerboni. ¿Y qué crees? Hay muchas que hay, te amo Cerboni, con tu cara y tu cuerpo. Yo la verdad, a mí me cae mal, porque, o sea, el el apodo de R-A-T-A. Ajá. No es este, no es en vano. O sea, yo vi cuando lo agarraron en el aeropuerto, robándose un perfume y después unos lentes. O sea, no es una leyenda urbana. No, 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 busquen el en YouTube y ahí está su. Ah. La imagen cuando lo están. Y dice que se le olvidó pagar un un perfume. Perdón, pero todas hemos estado en los aeropuertos. ¿Cómo se te va a olvidar un perfume? O sea, ¿cómo te lo echas en tu bolso y se te olvida? Pues no. A mí me daría pena. Sí. Déjenle doy las gracias a Nazaria. Déjenle doy las gracias a Nazaria. Gracias Nazaria Lady Mosca por el super chat que me mandas. Y se te faltó Ivonne. Yo quiero que se quede Ivonne. Gracias por el super chat. A ver, y díganme una cosa. Ustedes, ustedes hoy vieron la gala, o sea, ¿les gustó que fueran en vivo las nominaciones? O sea, ¿sintieron una diferencia? Pues yo no le vi diferencia. Igual. Es lo mismo. Es lo mismo que sea ayer o hoy. Las reacciones cuando salen del Zoom, sí fueron más, o sea, sí se ve que se tardan más en el Zoom dando explicaciones. Eso yo lo noté diferente. Hablan más. Pues el único que se tardó fue Cervoni ahí dando su sermón. ¿Qué tal? El choro que se aventó Cervoni. El choro, exacto. Y como para. Pero ellos como, ellos como que escucharon, porque yo escuché un momento a Daniela que dijo que se había escuchado lo que Cervoni había dicho. ¿Dijo? Es que creo que. Sí, hubo un momento que Daniela le dijo, Chamo, se escuchó todo, o sea, no sé si fue que este, Natalia se dio cuenta todo lo que Cervoni dijo de ella. Que Cervoni de veras que se aventó un monólogo ahí en la nominación. Siempre se lo mostró. Ay, chicas, bueno, muchas gracias por haber participado. Vamos a darle chance a alguien más que quiera venir. Sigan apoyando, recomienden el canal. La mejor recomendación es la que se da de boca en boca. Y ya saben, pues aquí estamos cuando ocupen algo, aquí este, en el salón, espero que se queden forever. Yo ahora es que lo estoy viendo porque la primera temporada de verdad que no vi nada, nada. Ay, pues te perdiste de. Pues era más cotorreo, ¿no, Pati? Sí, había más memes, no había tanto hate. No, ¿cómo es que? Y como que estuvo mejor que esta. Es que sabes que. Oye, tú dime, Pati. Dime. Si no es que notas una gran diferencia de esta, de, de agresión y bullying y todo en esta. A pesar que Alicia se peleaba con la, con la Gaby Spani, creo que eso, y la otra, la, la hija del, del rockero. Celia Lora, Celia Lora. La Celia, ¿no? Pero lejos de eso no había. O sea, sí, los, los desmadres más fuertes sí los protagonizaron ellas. O sea, los, los gritos, la gritiza más fuertes sí las protagonizaron ellas en la casa. Pero yo hablo que siento mucha agresividad de la gente acá en los fans. Y fíjate. Oh, no, están locos. Sí, pero más que todo de la Fandibon, creo yo. La Fandibon, sí, sí. Sí. Muy, 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 y también estaban las de Brenda. No, sí, ¿cómo? Las de Brenda también bien agresivas. Pero fíjate. No sé si viste que, que yo te mandaba que decían, te están acusando de, de que haces bullying, Aibon. Yo te mandaba cada rato, Pati, te están diciendo esto. Sí, están muy. La gente, la gente escucha lo que quiere escuchar y ve lo que quiere ver, ¿no? Sí. Yo veo que el año pasado, a diferencia de este, creo que Gigi fue la persona que más atacamos afuera. Mientras ella estaba adentro. A Gigi nadie la podíamos ver porque decíamos. Ay, no. Tan, tan rara, tan mentirosa, tan, tan mal, o sea, eran muchas cosas. ¿Y cómo salió Gigi de la casa? A la primera. No, pero digo, calladita. Ah, sí, ya ves que ni iba al, a los show, ni nada. Nunca reclamó nada, nunca se vengó, nunca dijo, voy a demandar, o sea, yo no me acuerdo haberla visto ni a ella, ni a sus fans, que tenían a lo mejor razón, porque sí, a lo mejor se le cargó mucho la, la, el lado para ella. Ahí hay a Cristina. Mentirosa. Y la Cristina. Qué bueno que Mane le cayó la boca con. Los de Cristina sí eran un poquito más peleoneros, pero no tan agresivos. Ajá. Digo, no, pero me refiero a que cómo nos caían mal a Gigi y la Cristina. Sí. Bueno, la Verónica también por floja, ¿no? Pero, que voy a creer que ni un, ni un huevo se sabía hacer, y además ella se creía preciosa, y yo recuerdo cuando la vi por primera vez en el Señor de los Cielos, por eso no la reconocía, por sus operaciones. Sí. Y ya con las operaciones, pues, obvio, como que se le rejuveneció la cara, pero eran ese tipo de chistes, y ahora están, pero gruesos. Pero te fijas que nadie salió, nadie salió tan así peleando con la gente o con los fans, y en este, en este reality yo veo que salió. La Cristina Pati. Bueno, sí. La Cristina no sé si que nos decía a los que le decíamos de cosas. Pero en su live. Y digan lo que digan. En su live. Era muy grosso, era. En su Instagram. Ajá. Pero yo lo que estoy viendo en las galas, cómo se pelean y cómo, cómo se, cómo se reclaman en las galas, o sea, a eso me refiero, pues. Que en las galas, yo no había visto tanta agresividad, o bueno, es que se pelea Julia, se pelea, bueno, le grita sus verdades, aunque sea en la cámara, pero se las quiere gritar Osvaldo a, a Daniela. O sea, que el año pasado yo no me acuerdo haber visto esto. Por eso no te perdiste de mucho, Just Mary. O sea. Bueno, si estuvo diferente. Estuvo más divertido. Sí, dice que, ajá, yo he escuchado que estuvo más divertido que este. Pero en este yo siento que Ivonne lo que está haciendo es una exacta réplica. Estudió muy bien el caso de Alicia, por eso ahorita está ella con ese, con ese papel, porque se sabe, se sabe apoyada. Y esa es su estrategia, vamos a ver hasta dónde le llega, hasta dónde dura, porque pues también la gente es muy empática con este tipo de, 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 de situaciones. Pero pues ya. Claro, yo también pienso que, que, yo también pienso que se debe juzgar desde su participación ahí, no lo que está fuera de su vida, sino ahí en el juego. Pero ¿sabes que Just Mary? Porque si nos ponemos a buscar las cosas de, de, fuera de su vida, imagínate. Pero es que ella misma es la que cuenta las cosas dentro. Ella misma, nos enteramos de lo de Eduardo por ella, nosotros ni sabíamos. No, sí, esto estuvo demasiado mal. Eso estuvo, a mí me pareció. Mira, a mí me pareció eso, a mí me pareció eso muy mal, y a mí me hubiera gustado que en ese, cuando estaba en el baño, él le dijera, mira, solamente te quería para ir a tal cosa, y ya. Tal vez él se hubiera visto como un patán, pero era para eso. Y si ella lo aceptaba. Ellos tenían ese, ellos tenían ese acuerdo. Por eso. Lo que voy es, no nos, no nos enteramos de gratis, o sea, nos enteramos porque la información se, se puso ahí, por eso lo saben. Claro. Déjame te digo, Rosemary, que aquí en México, yo soy una, ¿cómo te explicaré? A mí me encanta todo, siempre la televisión ha sido mi gusto, pero ahora con el YouTube ya me engolociné. Y más con el canal de la maestra. Y de Pati, olvídate, ya tengo un año con ella. Ya es un año, ¿no, Pati? En septiembre, a finales de agosto cumplimos un año. Apenas nos va a salir un diente, nos va a salir un diente de leche. Me acuerdo todo, todo, porque éramos como muy fans de Alicia, por eso. Pero aquí lo de este Ivón, y mira que te digo que hay varias cosas en YouTube, lo de este muchacho no se sabía. Quiere decir que estaba muy, 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 muy en el fondo. Y bueno, como que lo, todos los, lo, lo nos fuimos contra de él, ¿no? Dijimos que poco hombre, que bárbaro, y ahorita yo ya tengo dudas. No, yo, o sea, Eduardo tiene razón, o sea, lo afectó lamentándolo mucho todo lo que Ivón dijo. Y ella no tenía por qué venir y sacar eso a estas alturas. Y menos si sabían, si ellos sabían lo que tenían. Y lo dijo ahí contigo, no, Pati, el otro día que lo entrevistaste. Su peor error, no haberla enfrentado. Claro, y no haberse defendido. Porque no pensó que fuera a hacer eso tan grave, él no se dio cuenta que eso iba a ser tan importante. Exacto. Y que por eso lo nominaron todos, porque todos lo odiábamos, o sea, todos decíamos, pinche güey. Que salga. Que salga. Maldito. Entonces. Pero ahí en tu entrevista lo dijo, ¿no? No, Pati. Sí, sí. Yo no me, yo quería averiguar qué había dicho de mí. En lo que averiguó lo sacaron. En lo que averiguó lo nominaron y votaron. Y adiós. Too late. I'm sorry too late. A la primera salió, porque aquí en México, no, olvídate. Todo mundo empezó en los canales en. ¿Por qué dices? Pobrecita, pobrecita. Yo sigo de productora sesenta y nueve, no sé si lo conozcas, Pati. Sí, cómo no, Jorge Carvajal, le mandamos un saludo. Jorjito Carvajal. Y entonces, no hombre, ahí, pues obviamente se lo acabaron, ¿no? Y él es muy visto. Guau, él, él tiene cobertura tanto en Canadá, Estados Unidos, y todo Sudamérica. Imagínate, si Jorjito Carvajal habló mal de él, mucha gente se entero. Sí, obvio. Pues es que pasa eso, ¿no? Cuando un chisme se cuenta mal, es un teléfono descompuesto, y eso nos puede pasar a todos. A todos nos pueden pasar un chisme, y cuando menos acuerdas, cuando ya te llegó a ti de regreso el chisme, es como el, ya que dio la vuelta a todo mundo, a los que tenía que llegar el chisme, ya cuando llega contigo ya es demasiado tarde. Y de la mentira, de la, de la calumnia, ¿cómo va un dicho que dice? De la, de la calumnia, la duda queda, o algo así, ¿no se acuerdan de ese, de ese, de la calumnia? Algo queda, o sea. No, y ella, ella, ella también al hacer eso, ella también queda mal, porque si ella aceptaba eso, de, de solamente salir con él esas veces y ya, ahí la que más se rayó fue ella. Sí. Pues entre comillas, porque la verdad, ella ha trabajado más a, para Telemundo, que para aquí, la última vez que la vi fue en TV Azteca, y ya no lo ha vuelto a hacer de nada. Oye. Mira, dice Dani, de, por eso Pati le agarró tirria a Ivón, porque piensa que le va a hacer lo mismo que Alicia. Yo no le agarré tirria a Ivón, y si yo antes. Te digo. Le, si yo antes le iba a Ivón, es porque yo también creía en ella, yo también, le hice este un video bien bonito de que, para que la gente que no la conocía, supiera quién era ella. Yo le hice un video de quién es Ivón. Búsquenlo, aquí está en mi canal. A mí me gustaba mucho ella para ganar. Yo también lo voy a pero ya no. Pero a mí, no, a mí no me gustó, simplemente no, no me gusta como, está muy altanera, la veo demasiado así como que. Como está llevando su show, ¿no? No, eso no, eso no. A mí no me, a mí no me conecta eso. Pero aquí está, no, no tienes idea, aquí en México está en el top. Pues ojalá gane y si gana, pues ojalá le rinda el dinero, que es lo más importante, que le rinda, que se lo gaste lo que quiera. Pues como le dijo Nacho, ¿no? Como le dijo Nacho, si no te, si no ganas esto, no vas a operar a tu hija, obvio que sí, porque pobrecita no está. Pobrecita no está. No, no. Tiene bastante trabajo, tiene contrato con Telemundo, ha hecho, acaba de terminar la de, ¿cómo se llama la de hoy? Es el santo, el santo patrón, pero era de de un narco. No, no. Eso con el Pedrito Fernández. No, yo también, yo también he escuchado que ella todavía no le puede operar la nariz a su hija, supuestamente es hasta los dieciocho, veintidós años, o sea, que con ese dinero tampoco lo va a hacer, porque ella no va a guardar ese dinero todo este tiempo. Exacto. O sea, y aparte, bueno, en el mundo de las operaciones, la de la nariz es lo más sencillo, lo más sencillo. Oigan, dice Viviana que se acuerda, dice, de la calumnia algo queda, es eso. Ah. Porque ahora cada que veamos a Eduardo, nos guste o no, de que cuando lo veas, ¿de qué te vas a acordar? ¿En qué vas a pensar? De que engañó a Ivonne. En el brete que pasó en la casa de los famosos, o sea, eso ya de la calumnia algo queda, eso es un dicho y por algo los dichos son. Entonces, pues ahí sí, por eso Eduardo dijo, yo no quiero saber de ella, no quiero volver, o sea, por eso también él está pues ciscado, y a lo mejor le va a pasar a muchos adentro de la casa, a lo mejor nos equivocamos, y son todos bien amigos afuera, no sabemos. ¿Qué tal, qué tal, maestra, lo de esta, la Danielita con el Cervoni? ¿Qué tal, el bebito Fiu-Fiu? En la mesa de pool, ¿no? El bebito Fiu-Fiu. Yo creo que eso es puro contenido, eso es puro contenido. Ah, y aparte también hoy le dijeron en la gala a Donnie, no, ¿quién le dijo? No sé si fue Potro o Rafa que dijo, ay. Sí, Potro le dijo a Eduardo, ¿no? Que para qué es. No, ahora, hoy. ¿Ahora? Hoy. Que qué raro que no haya respondido como hombre, o sea, que no que no tuvo como reacción de algo, algo así. No, yo creo que eso es contenido, eso es pura mentira. No, yo sé. Pero en la gala, en la gala. Él tiene novia afuera. Sí. Oigan, bueno, muchas gracias, chicas, vamos a ver si alguien más quiere venir a platicar conmigo, invítelas a que vengan a platicar, díganles cómo, díganles qué hicieron ustedes. No sé ni cómo le hice, pero yo llegué ahí. En el link, en el link, Monique. En el link, puchándole y todo. Solo pícale al link y ya vienes aquí conmigo. Exacto. Me dio mucho gusto para ti. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a mí también. Bye. Bueno, pues muchas gracias, dice Nazaria Lady Mosca, dice, con el dinero no debemos opinar ni de la operación. Es que nosotros opinamos porque ellos sacan el tema, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros, ¿cómo vamos a saber en qué se van a gastar el dinero? A nosotros, ¿qué nos importa? Pero son ellos, son los que están dentro de la casa, los que dicen, los que dicen para qué quieren el dinero. Nosotros, como por ejemplo, ¿quién dijo que lo quería para? Ah, Verónica el año pasado dijo que lo quería para, para su papá, para sacar a su papá de trabajar, que porque su papá tenía mucho tiempo que estaba trabajando. Entonces, si lo contamos y lo platicamos, no es porque nos interese, es porque ellos sacan el tema y nosotros tenemos que desmembrar el chisme. Para eso tenemos este canal. Si no, pues qué flojera. No tendríamos un canal de chismes, de hablar de lo que está pasando en la casa de los famosos. Si se ponen ustedes a pensar, ¿qué haríamos sin este tipo de, sin este tipo de plataformas? Si ustedes me siguen, si ustedes conocen mi trabajo, si ustedes saben cómo empecé, ustedes deben de conocer que yo empecé a hacer este, este tipo de análisis de personaje por personaje en la casa de los famosos cuando todavía nadie lo hacía. Nadie. Y fue al principio del, fue en la primera semana del reality. Entonces, me parece curioso que ahora, ahora les molesta que hablo de los personajes cuando lo tengo haciendo más de un año y lo hago porque así me gusta analizarlos. Los platico, platico el chisme, platico cómo son, platico lo que hicieron, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me empatiza y lo que no me empatiza. Y hay personas a las que no les gusta mi opinión y se han ido de mi canal y está bien. Hay miles de oportunidades, miles de opciones en internet. Y mi contenido siempre ha sido igual. No me, no me, no me voy por un, el año pasado, desde un, desde la semana dos, yo desde un principio ya sabía que iba a ir por Alicia, desde ahí. Y la favorita ya les he dicho muchas veces que había sido Gaby, pero el punto es de que yo me voy desde un principio, uno por uno, y voy, y voy escuchando sus, sus razones y analizo hasta cómo se visten. Hoy se vistió horrible, Ivonne, perdón, pero se vistió bien feo, no me gustó con las botas, todo con las botas, no. Me gustó mucho cómo se veía Natalia, más o menos, no me gustó el top que llevaba en frente, me gustó este, el pantalón platinado. Laura, pues como que ya siempre se viste igual, no me gustó cómo se vestió, cómo se vistió este Juan, con esa cosa en la cabeza. Me gusta cómo se viste Tony, pero hoy andaba Tony como muy este, no sé, hoy como que lo vi medio diferente a Tony. Me gustó cómo se vistió, no me gustó cómo se vistió, bueno, Daniela nunca me gusta cómo se viste. Tenemos aquí otra compañerita que se llama Laura, que va a entrar a platicarnos, a ver si ella se fija en lo que yo me fijo. A lo mejor a mí, para mí, es, es algo que es, o sea, a lo mejor para ti no es importante la ropa, pero para mí, que yo soy una persona que soy muy observadora y que aparte me gusta a arreglarme, por eso me fijo en todo. ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué opinas, Laurita? ¿Tú crees que tú te fijarías en la ropa de los que están ahí concursando o sería en lo último? No, eso es lo de menos. Ahí está, hay personas para todo. ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas? Desde New York. Ah, muy bien, ¿y de dónde eres tú originaria? Soy de Colombia. Mucho gusto, Laurita. A ver, cuéntame. Me van a odiar porque yo apoyo a Laura. No tienes que, no, no, no digas eso. En este canal no odiamos, aquí compartimos diferentes tránsitos de información, pero no, aquí no odiamos, al contrario. ¿Qué es lo que te gusta más de Laura? A ver, Laura, yo soy una persona que tengo familias con, no, no la quiero victimizar, pero la bipolaridad es un, es una condición que se tiene que entender un poquito. Laura es una persona bipolar, ella, es muy difícil entender y comprender a las personas que son bipolares. Ella es medicada, pero Laura tiene muy buen corazón. Mira, yo tengo familia en México que ha sufrido en, en, hace como dos años hubo un, un terremoto en México, no recuerdo cuándo fue, y mi misma familia que detestaba a Laura, me dice, Laura fue la única que nos ayudó y que vino a traer ayuda y sus cosas, así haya sido pantalla, haya sido lo que sea, fue como la única que se metió. Es una mujer explosiva, pero también con un buen corazón. Entonces yo creo que a la, el comportamiento de Laura hay que saberlo entender. Hoy hizo un escándalo y un show porque quedó nominada, pero ella siempre que está nominada lo hace. Y yo pienso que Laura es una buena persona, así no lo, no, muchas personas no estamos de acuerdo, pero es debido a su condición. La, la bipolaridad no es fácil. Tengo familia bipolar y, y es exactamente el comportamiento de Laura. Otra cosa que veo mucho en Laura es que Daniela la manipula mucho. Se deja manipular terriblemente. Yo creo que sacando a Daniela, Laura mostraría su, su personalidad como es. Eh, porque es que Daniela de verdad que, no, 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 la está contaminando terriblemente. Eh, para mí se está dejando llevar mucho, mucho por Daniela. Mira, ahorita yo hice una encuesta y dice ¿Quién quieres que se quede? Natalia, Laura, Cervoni o Juan y el 64% de la gente quieren que se quede Natalia. El 6% de la gente quieren que se quede Laura. El 6% de la gente quieren que se quede Juan. O sea, ellos son los más bajos, los que más peligran son Juan y Laura, al menos en mi encuesta. Hasta ahorita. Sí, Laura. Y Cervoni tiene el 24%. Laura, pobrecita, porque como te digo, se está dejando manipular muchísimo por, por, por la Daniela. Y van a ver, van a ver que apenas saquen a Daniela, Laura va a ser otra persona. Pero si Daniela también va a llegar a la final, entonces no creo que la saque. No creo. ¿Cómo viste hoy? ¿Cómo viste hoy que estuvieron en la gala? O sea, cuando les estaban diciendo, ¿tú crees que se esperaban ya ser nominados? ¿O crees que realmente fue sorpresa para los que llegaron nominados? No, no, yo creo que ya, eh, no fue sorpresa. Hay otra cosa que yo vi a Nur, a Nurka diciendo que a ellos les, les dan un script, a ellos les dan, les dicen, yo creo que la pelea de hoy de Daniela con Ivón, eso fue todo. Eso yo no lo escuché, ¿lo dijo Nurka en el en vivo con Juan hoy? No, 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 hace tiempo. Ah. Yo la vi en un, en un en vivo que dijo ella que a algunos de ellos les daban un script, les daban un, una. Un guión. Como un guión, sí. Para mí que todo, ahí hay cosas también que Telemundo les mete, que les dicen que tienen que hacer. Yo muchas de las cosas de ahí no las creo. ¿Tú por qué crees que muchos de los que salen, no muchos, pero como cuatro o como cinco, ya no quieren saber nada de Telemundo? O sea, ni por el cambio, volvieron. Yo pienso que porque duele, duele que después de uno aguantarse tanto tiempo en una casa, tanta presión, tanta, no sé, o sea, estar tres meses o lo que sea en una casa donde no es tu casa, no vives con gente que no es tu familia, es difícil. Entonces yo creo que cuando salen, salen ya como con esa espinita, ay, eh, ya estoy harto, no quiero saber más de Telemundo ni de nadie. Se te hace que a Laura le han dado una preferencia diferente, por ejemplo, lo que vimos ayer de su nieto, que está hermoso. Yo, a ver, honestamente, yo siento que, eh, ah, tal vez sí tiene un poquito de preferencia, pero lo que está pasando con Laura es que tiene mucho apoyo en Tik Tok. Por lo chistosa. Por lo, por los memes, incluso hasta yo estaba viendo un, eh, había visto un periódico, algo así, donde decían que, que hasta el mismo CEO de Tik Tok la quería conocer, porque se ha vuelto tan viral. No, no, tanto así. Sí. A mí, ¿por qué no me ha llegado el memo que también me quieran conocer? Mira. A mí también me traen como chile frito. Si tú te metes en Tik Tok y buscas el, el hashtag Laura Bozo, ya va por dos punto tres billones. Billones. A ver, ahorita te voy a decir, no te pasa. Sí. De verdad. Sí, métase, ponga donde dice Laura Bozo y ahí donde dice hashtag, ahí al ladito te va a salir dos punto dos o dos punto tres billones. Entonces, claro, Telemundo al ver esta locura en la que está Laura, ellos van a querer la gente que dé contenido, no, no alguien que, que no esté dando nada. Claro. ¿Lo viste? A ver, estoy aquí, Laura Bozo, es que tengo que tajear a alguien, ¿no? A la, no, no, no. Cuando tú vas a la derecha, te da unas opciones en la parte de arriba. Ahí donde dice hashtag, tú tocas y ahí te sale dos punto tres, dos punto dos. A ver, busca, busca a los más populares, a la, a ser Bonnie. Es que no sé por qué no me aparecen a mí. Algo estoy haciendo mal. Siempre, ya sé cómo se hace, ya lo, ya lo he visto. Eh. Hay algo que no estoy haciendo bien. A ver, vamos a buscarlos. A ver, aquí es, ¿no? Laura Bozo, users. No, no me parece. A ver, ya sé. ¿Ya lo viste? No. ¿Tú no te puedes meter? Sí, pero yo estoy en mi teléfono, no sé cómo. Ok. A ver, vamos a hacer esta, vamos a hacer esto. ¿Te puedo mostrar un screen picture? Mira, yo me metí aquí en TikTok. Fíjense que hoy aprendimos algo, ¿eh? Que por el rating, bueno, aquí me aparece el hashtag de Laura Bozo con veintisiete punto siete millones. Me aparecen veintisiete punto siete millones. Está ella ahorita buscando, ¿eh? Pero billones, me aparecen millones. A mí no sé si a alguien le aparecen los billones que dice Laurita. Te, te lo puedo mandar. Mándamelo. ¿Cuántos le aparecen a Cervoni? A ver, dime. Ah, no sé. Cervoni, espérate, yo miro. Ay, la otra Nancy. Mija, para tu formación, soy ciudadana canadiense y para poder hacer eso tienes que saber inglés. ¿De dónde sacas que no sé? Ay, qué chistosa. Cervoni. Soy ciudadana canadiense, hermosa. Tengo que saber inglés para poder tener mi ciudadanía. Yo le veo veintisiete punto siete millones, millones, no billones, ¿eh? Y quiero que busques a Cervoni. ¿Cuántos tiene? Y Daniela, que son los más populares. Pero es que a Laura la hicieron ellos mismos popular en las redes, ¿sabes por qué? Por la musiquita que le ponen a sus, a todo lo que anda haciendo en la casa. Por la musiquita que le ponen de fondo. Nancy, no, no voy a andar arrastrada pidiéndole a Ivonne porque no me interesa entrevistar a Ivonne. Aquí tenemos a Dianita. Hola, ¿cómo estás, Dianita? Muchas gracias. Hola, maestra. ¿Qué más? ¿Tienes un dispositivo con el sonido? Porque se escucha como... Ya lo quito, por favor. Ándale, sí. A ver, déjame nada más terminar con Laurita. Laurita, ¿pudiste conseguir entonces el de Cervoni o no? Sí, sale ciento veintiocho millones. Bueno, yo vi, y todos aquí, dice que sí tiene dos punto tres billones. O sea, ya lo checaron aquí ellas, el hashtag de... Ah, esto es Laura Bozo con doble Z. Sí, debe ser, sí. Dice visualizaciones, dos punto tres billones. Ese es un muy buen dato, gracias por... A ver, dime de Cervoni. Dice que Cervoni tiene doscientos dos punto seis millones. Sí. ¿Cuántos tiene? Vamos a ver de quién más... ¿A quién más buscamos? ¿A Daniela? ¿Otra popular? ¿O a Ivón? A Ivón y Daniela. A ver, chécamelo. Vamos a ver. Aquí estamos aprendiendo. Mientras, dime de dónde te conectas, Dianita. De Colombia, profe. Muchas gracias por conectarte de Colombia. ¿Eres colombiana? Sí. Muy bien. ¿Y a quién apoyas? ¿Quién es tu favorito? No, nadie. ¿Nadie? Solamente que me gusta el merequeteo, sí, profe. Ah, nada más vienes a la huende. Ah, mira, aquí tenemos... ¿Esto qué es? Esto es el Instagram. No, ese es el Instagram. ¿Encontraste a Ivón? No, a Ivón no la vi. Espérate, yo me vuelvo a meter. Y a Niurka. ¿Queremos ver a Niurka? A la maestra, a la maestra, dos punto tres billones, maestra. Ah. Ivón Montero. Estamos buscando el hashtag más popular. Oh, mira, Ivón tiene doscientos veinte millones. Menos que Laura, o sea, Laura va ganando. Sí. Fíjense, es muy curioso porque a mí me decían que yo me hice famosa por Alicia, ¿no? Que yo me di a conocer por Alicia. Pero lo curioso que de la temporada pasada, la que más fama tenía, la que más vendía, no era Alicia. Era Gabi. No, era Gigi. Era Gigi y era Cristina. Qué curioso, ¿no? La gente se deja llevar a lo mejor por unas cosas, pero no. A ver, busca a la maestra, busca a Pati Limón, con doble T y la tira. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, Dianita, cuéntame. ¿Qué quieres platicar? Hola, maestra. ¿Qué más? ¿Qué quieres desahogar? ¿Cómo estás? Está bien, está loquera. ¿Qué tienes ganas de drenar aquí en el chisme? No, este, mi paisana le quería decir que no, Laura no. Laura fuera, es la oportunidad de sacarla. De sacarla afuera. ¿Tú quieres sacar a Laura? Sí, fuera Laura. Laura o Cervoni. Pero yo digo que deberíamos apoyar, bueno, que Natalia es de la agencia y pone, pues, sus loqueras, que no es, sino, este, como dicen los del chat. O sea, que de verdad, pues, pero hay que apoyar a las mexicanas, hay que apoyar a las mujeres mexicanas. ¿Tú a quién quieres que se quede? ¿Tú quién quieres que se quede en esta ronda? Natalia, me gusta. Natalia. Natalia. ¿La encontraste, Laurita? Encontré la tuya, tienes como 5.5, déjame volver que la vi, millones. ¿5.6 millones? Yo. Creo que más, espérate. Pues, sí, sí le ando pegando un, ¿cómo se dice? Sí, 5.6. Millones, son muchos, oye, para ser tan. Muchos. No manches, sí son muchos, sí me traen, sí me traen como chile frito en TikTok. Sí, sí. Y explícale a la gente, y explícanos también aquí, a tu compañerita Diana, ¿qué significa cuando alguien te tajea en TikTok? ¿Por qué es tan importante ese hashtag? ¿Por qué quiere decir que estás viral? O sea, que es una persona que buscan mucho, que es muy popular, o que quieren saber, porque así te odian o te amen, siempre, siempre vas a tener público que quiere saber de ti, que quiere saber quién eres. Así que cuando ponen el hashtag en TikTok, ahí van a ver quién es popular y quién no. Entonces, en ese aspecto, yo creo que por eso Telemundo protegerá un poquito más a Laura. Pues, ¿por qué crees que ya le dieron contrato? Ya le dieron, ya le, pero a ver, aquí quiero un duelo de titanes. Ella dice que Diana, Diana dice que fuera Laura, y tú dices, vamos a darle tres razones. Pues, dale tres razones, Diana, a Laura, por las cuales Laura se tiene que salir. Dale tres. Sin pelear, ¿eh? Con respeto. Ábrelo, paisana. Cuidado, paisana, estamos aquí. No, mentira. Dale, dale, dile. Dale, no es televisión, pero el tiempo a premio en YouTube. Bueno, yo te puedo decir tres razones para que se queden. A ver. La primera, que ella dijo que se ganaba, iba a donar todo el dinero a causas benéficas en México, que iba a aportar para la educación y las mujeres maltratadas. La segunda, Laura puede ser lo que sea, pero ella dice lo que siente. Y la tercera, que tiene un buen corazón. Laurita tiene un buen corazón y tenemos que darle la oportunidad. Muy bien. A ver, déjame, déjale, le doy la oportunidad también a darle las gracias a Dianita. Dice, ¿cómo puedo entrar a live, Dianita? Dianita, solamente tienes que picarle a la liga que ahorita va a aparecer. Le picas ahí y entras acá. Muchas gracias por el superchat que me mandas. A ver, ahora tú, Dianita, dile tres razones. Por las cuales Laura debe de salir de la casa. Y queremos, andamos buscando a Cervoni. Los millones de Cervoni ahorita. Dicen que tiene doscientos. Una, Laura, hay que darle la oportunidad a la gente que está empezando, como Natalia. Laura ya pasó de moda. Y si va a dar donaciones, esa mujer tiene muchas fundaciones, mucho contrato con empresas, y todo eso saca plata por otro lado. Tercero, esa plata con tanta deuda que debe empezando por México. No, no, esa señora ya está pasada de moda. Entonces, hay que darle la oportunidad a la gente nueva. Ahí está Natalia. Natalia. Muy buen punto. Tiene que darle como mexicana. Sé que no es la favorita, pero vamos a darle la oportunidad a Natalia. Muy bien. Aplausos, por favor, para las dos compañeritas que se portaron excelentes. Maestra, no es muy conocida en México, en cualquier parte no es conocida, pero vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle, vamos a darle. Es un buen punto también. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ¿se fijan qué bonitas y qué educadas y qué diferentes ustedes, todas mis alumnas? La señora dice, Evelyn, ya entré. Démosle la bienvenida a la señora Evelyn, que está también aquí en vivo con nosotros, que se va a hacer también viral. Al rato van a encontrar hashtag Evelyn Gines. Oye, buscame a New York, Laura. ¿Cuántos tienen New York? Me interesa New York. Vamos a ver New York. ¿Cómo está, señora Evelyn? ¿De dónde se conecta? No sé ni dónde mirar, si en el celular o en la televisión. En el celular, pero bájale a la tele para que no se escuche ni eco, ni se escuche este, que no nos escuchen así como ayer me estaban escuchando todas. ¿De dónde se conecta? ¿De dónde se conecta y de dónde es? Claro que sí, muchas gracias. Desde Puerto Rico, saludos. ¿Saludos? Sí, saludos, saludos a Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. ¿Y cómo se llama usted? Evelyn Gines. Muy bien. ¿Y usted a quién? ¿Quién es su gallo? ¿A quién apoya? Ay, mira. Me van a odiar mucho. Yo prefiero que gane Nacho. No, aquí no odiamos. Esa palabra aquí está clausurada, está bloqueada. Aquí no odiamos. Nacho. No, aquí es empatizamos, no les va a gustar, no les va a gustar, pero el odio aquí no. Mira, lo que pasa es, ¿verdad? Oye, disculpen. Este muchacho, yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Como hay otro, bueno, sí sé que es un actor, señor, pero él tiene una estrategia de jugar bien, bien extraña, bien rara, y a la misma vez me cae simpático. Me asusta, pero me gusta. En otras palabras, me asusta, pero me gusta. Estoy sincero. Sí, es verdad, es extraño, pero aquí en Puerto Rico yo no me acuerdo de haber visto una novela o alguna serie con él. Usted tiene mucha gente que la apoya, tenemos el chat, ya estoy empachada de tanto verde, 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 son bien organizadas, eso sí le digo, ¿eh? Todas ustedes son organizadas y bien educadas, todas. Ay, muchas gracias, ustedes también, y un placer comunicarme con usted, maestra. Y déjame decirle, todas las mañanas le contesto al otro día, porque es bien tarde aquí en Puerto Rico para verla. Por eso es que a lo mejor usted ve mis comentarios porque yo veo que me lo contesta. Y siempre digo, al otro día le contesto porque se me hace difícil ver el programa. Y hoy estoy aquí amanecida porque la verdad que hoy el programa estuvo... ¿Cuál de los dos, el de la gala o este? Los dos, no, este. Ah, el de usted, el de usted. Lo que pasa es que como el de la gala estaba, estaba, está bueno para discutirlo. Está bueno para discutirlo. ¿Hicieron la tarea a las tres el día de hoy? ¿Hicieron la tarea? ¿Cuál tarea? A ver, a ver, ¿no pidieron la tarea? ¿Cuál, la total? No, la tarea del día de hoy, a ver, alguien que le diga a las compañeritas. Ah, ya, yo. La tarea del día de hoy, a ver, Diana. ¿De qué estamos agradecidos? Una cosa. Una sola cosa. Bueno, de tener vida, salud. Muy bien. Es que hoy teníamos que decir de qué estás agradecida y mañana son dos cosas. Y pasado tres. Y así vamos a ir sumándole. ¿De qué está agradecida, señora Belén? Yo estoy muy agradecida de la vida. Una, una. Ya iba a agarrar vuelo. De la vida. Una cosa, una, una, hoy. Pues estoy agradecida de que Dios me vía, me está dando vida. Eso es todo. Muy bien, un aplauso. ¿Y tú, Laurita? Yo estoy agradecida de tener un techo y comida todos los días. Una, una, una. Una, una. Mañana le sumamos dos. Mañana puedes decir del techo, mañana le vas sumando. Si quieren, si quieren apuntarlo para que no se les olvide, eso va a ser un buen ejercicio. Todos los días vamos a sumarle una cosa agradeciéndole a Dios a la vida, a lo que ustedes crean, porque no es tan fácil. Mucha gente está pasando cosas difíciles, están a lo mejor en algún hospital, en algún psiquiátrico, en la cárcel. Y nosotros estamos aquí, mira, cotorreando, hablando de la vida de otros, que, ¿qué nos importa? Pero que nos hace escaparnos de nuestros problemas, de tener una razón para, para levantarte y decir, a ver, ¿de qué van a hablar ahora? Me voy a meter al puro chisme. Y Laurita ya nos hizo adictas, ahorita que se metió, queremos saber cuántos millones de, o cuántos hashtag tienen Nacho, vamos a preguntar por Nacho y por Laura. No, por esta Newrka, dijimos Newrka y Laura. Newrka tiene, Newrka tiene 630 millones. 630 millones, Newrka. Apúntenle, por favor, ahí las que son buenas para, para apuntar las minutas. Y vamos a buscar a Nacho. Vamos a buscar a Nacho. Vamos a buscar a Nacho. Quiero ayudar, pero no sé bregar con la, no sé ni cómo entré, de verdad. Yo sé que estoy feliz de poder conversar con ustedes. Ay, señora Evelyn. No, pues aquí están, cuando gusten, las que quieran, ya saben, tenemos espacio para seis personas. Es más, creo que podemos estar hasta nueve metidas aquí. Pero si ustedes quieren entrar, solamente píquenle aquí a donde dice platica conmigo, pícale a la liga. Y ya con eso. Y ya con eso te puedes meter y puedes venir a platicarnos aquí. Algo más que me quieran contar, que me quieran, que se quieran desahogar. Ahorita nos dice Laurita lo de Nacho. Ah, ya llegó. A ver, ¿cuántos tiene Nacho? 105 millones. 105 millones. O sea, que necesitan, ¿cómo se dice? Trabajarle, echarle más ganitas las de Nacho. Mira, ya tenemos, nada más dije que ya podemos estar un buen y menos más. A mi Laurita no le ganan. Ok. Hoy, maestra, hoy se le llenó el salón. A ver, espérense. Espérense, espérense. Ay, ¿quién sabe qué dice? Espérense. Espérense, espérense. Tengo que bajarle a la tele. Platiquen entre ustedes. Platiquen entre ustedes. Hoy se le llenó el salón a la maestra. Hoy sí. Hoy sí, sí. Bueno, si Laura no la ganan, pero entonces fuera a ser Bonnie. A mí Laura no me cae mal. A mí Laura no me cae mal, pero me tiene molesta con esos arrebatos. Yo de verdad que no. Ay, pobrecita. Sí, es que acuérdense que ella estuvo encerrada muchos años y eso la tiene estresadita. La tiene. Ella, ella yo creo que ya no está, no sé por qué ella aceptaría estar en ese reality. Sí, sí. No sé. Porque eso es una frustración. Pero qué raro, Laura. Qué raro, Laura, porque la señora mayor de edad, bueno, nosotras la mayor de edad ya, cuando uno tiene nietos, hijos ya mayores, uno como que más amoroso, uno más comprensible. Pero, o sea, la señora parece como si tuviera 15 años, que a veces ni lo que habla lo piensa. Pobrecita, sí, es que ella, ella... Vamos a darle, vamos a darle, este, ahorita ya somos muchas, me parece excelente, pero hay alguien que no veo que se llama Karen. Karen, necesitas bajarte más la cámara o ponerte donde tengas más luz porque casi no, ándale, así. Ahora vamos a pedirle, por favor, dígame. Maestra, mi marido está viendo el canal. Ah, saludos a tu marido, dile que le mando saludos desde la bellísima ciudad de Vancouver, en Canadá. Saludos. Gracias por estar aquí, hay experiencia. Saludos, saludos. Vamos, saludos. Se me acaba de cortar ahorita de Facebook, entonces las personas que estaban en Facebook ya nos dejaron de ver, sin querer queriendo. Este, pero a las personas que se quieran integrar, ahorita ya tenemos casa llena. Me gustaría que se presentara la señora Erika, después Karen, y después Zuli, y después Lucy. Pero Lucy, te vemos muy oscura también. Zuli, necesitas ponerte donde haya un poquito más de luz porque está muy oscuro. Muévete a un lugar, ándale. Mientras, Erika. Hola. A ver, ¿cómo te llamas y de dónde te conectas para que te vean? Hola, maestra, hola a todas. Yo soy Erika y soy de México. Mucho gusto, Erika, ¿y a quién le vas? A Nacho. Esa es mía, esa era mía. A Nacho. ¿Qué es lo que más te gusta de Nacho? Mira, yo aquí en México, voy a hacer así rápido, lo vi en una novela muy popular, participó con la sobrina. ¿Alguien tiene un dispositivo, la tele o el iPad con volumen? Ay, se me sacó. Ya, ya. ¿Alguien? A ver, bájenle. Ok, perfecto. A ver, entonces, ¿qué es lo que te gusta de Nacho? Ok, entonces yo lo conocí en una novela. Cuando entró a la Casa de los Famosos, yo lo empecé a seguir y empecé a googlearlo. Y me di cuenta que es una persona, además que es muy inteligente, es una persona que de verdad apoya a muchas causas. Hay bastantes videos, si te dan la oportunidad de entrar a sus páginas, en donde él apoya a personas, a mujeres. Esas palabras que le dicen a él, o sea, de verdad es muy fuerte, porque, o sea, no es eso, Nacho. Si fuera mi socio, no, Nacho. Sí, de verdad. Ay, pero es que. Chiquitas todas, vamos a darle espacio para que platiquen ellas. Me despido de ustedes, de Diana, de Evelyn, gracias por haber participado. Chao, un saludo desde Puerto Rico, me alegro de haberme conectado. Ay, me encanta haberla tenido aquí. De Colombia, compañera, chao. Maestra, está internacional. Ay, gracias, arriba a Puerto Rico. Algún día iré a esa bella isla del encanto que me encanta y me muero de ganas de conocerla. Bienvenida. Gracias a todos y aquí nos vemos, aquí se rompió una taza. Bye. Y ustedes para su casa, bye, buenas noches. Bye. Bueno, a ver, entonces, gracias Karen. ¿Tú ya participaste, Karen? No. No, tú faltas. Ok, tenemos a Lucy, que nada más necesita ponerse más Lucy, más luz, por favor, porque te ves muy oscura, Lucy, Olivedo. Y estamos ahorita con, me quedé con Erika, ok, con Erika, de México. Ya. A ver, dime. Ya todo fue, bueno, no sé si se escuchó. Sí, de Nacho, muy bien. Muchas gracias. A ver, Karen, dime a quién le vas y por qué. No le voy a ninguno, pero, bueno, me gusta ver, va, todo lo que pasa en la casa, va, desde la primera temporada, como le iba a Alicia. Muy bien. Y esta vez, pues, a ninguno, a ninguno, ¿verdad? Porque creo yo que todos los que están dentro de la casa, pues, son falsos. Todos están sobreactuando. Eso. No, pues, muchas gracias. Mira, ahorita ya tengo otra vez sala llena. Las voy a dejar ir. Gracias por haber participado para darle espacio aquí a las siguientes, porque tengo fila como en las tortillas. Hay fila. Muchas gracias. Bye, Karen. Saludos desde North Carolina. Ay, saludos. No te pregunté si de dónde te conectabas. ¿Eres mexicana o eres de otro país? No, soy de Guatemala. Ah, bueno, muchas gracias. Saludos a Guatemala. Qué linda. Gracias, Karen. Gracias, Erika. Adiós. Bye. Gracias. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién llegó primero? Danita, Dianita, ¿verdad? ¿O quién llegó, Karen? ¿Quién va? ¿Quién sigue? Bueno, creo que sigue Dianita o Zuli. ¿Quién de las dos llegó primero? No me acuerdo. No. Zuli, a ver, va Zuli. ¿Cómo estás, Zuli? ¿De dónde te conectas? Ah, pues, buenas noches, primeramente. Buenas noches. Me conecto desde aquí de Los Ángeles, California. Soy de Guatemala. Muy bien. Realmente no se le va a nadie ahorita por la falta de respeto que hay en la casa. Y nada más mi punto de vista, no le voy a Ivonne, pero realmente el trato que le están dando, o ella se deja dar, también. No te gusta. Porque ahora, así como le gritó Daniela, y que la reta, y que se le va la cara, oye, si realmente está aguantando por su hija, qué bárbara, porque yo creo que nadie soportaría ese trato. Muy bien. No. ¿Tú quién quieres de los que están nominados que se quede en la casa? Si vamos como por mujeres, pues Daniela, este, Natalia. Natalia. Y que se salga, ¿quién quieres que se salga? O quisiera afuera a Daniela y a Laura, y de... Nomás uno, nomás se puede tener uno afuera. ¿Quién? Pues los que están nominados ahorita, la señorita Laura. La señorita Laura. Bueno, muchas gracias, hermosa, por haberte conectado, espero que te hayas, este, desahogado, aunque sea poquito, poquito, pero, muchas gracias, cuídate. Bye. Ay, ya se me salió la otra persona que tenía aquí en fila. Bueno, muchas gracias. Sigue Dianita. ¿Cómo estás, Dianita? Buenas noches, cuéntame. Muy bien, gracias. Muchas gracias por haberte conectado. Espero que te... Jacqueline, ¿necesitas bajarle al volumen? Porque se escucha, creo que tienes la tele. Solo bájale la tele. Vas, vas, Dianita. Hola, soy Dianita de Miami, pero estoy estudiando fuera, en el Caribe. Estoy viéndolos desde acá. ¿Qué les puedo decir? Mis favoritos ahora mismo son Natalia y Nacho. No me gusta la participación de Ivonne. Siento que es una persona muy falsa y muy, como te explico, como la gatica María Ramos, como decimos los cubanos, que tira la piedra. ¿Así se dice? Sí. Tira la piedra y esconde la mano. Eso es lo que dice Ivonne. Y lo que sucedió hoy, sí, estoy segura 100% de que fue algo preparado. Fue algo que fue un libreto. Daniela la provocó, se le plantó así, en el baño, diciéndole todas las cosas que le dijo Ivonne, porque sabía, ella estaba segura de que Ivonne no iba a actuar. Sí. Porque si ella, cuando tuvo la discusión con Niurka, le hace eso a Niurka, a Niurka le iba a importar un bledo de que le dijeron, de que había una regla de que no podía levantar la mano. En ese momento, Niurka se hubiera, tú sabes. Entonces, aquí las personas tienen que saber a dónde llegan y con quién llegan. Aquí no te lo puedes preguntar. ¿Quién me va a preguntar a dónde llegan? El acto, quiero decir, al principio no me caía bien, después de que empecé a ver el programa y que vi cómo se fue todo realizando. Nacho es uno de mis favoritos. Me parece una persona que, a pesar de lo introvertido que es, tiene sus momentos de que baila, de que trata bien a sus amistades, de que... Ahora, de hecho, hoy, hoy estaba, porque yo estoy en una página de Instagram. Ajá. Yo estaba en los famosos que tengo base de dólares, y le estaba comentando que... Se te está yendo el internet, se te fue un poquito el internet, no sé, se escuchaba, no te escuchaba. Que respecto a Juan y a Tony, cuando yo los comparo, cuando tuvieron la discusión hoy, yo los comparo, yo, sí, es verdad, que Juan tiene doble cara. Juan, como dice eso, ha estado tirando el anzuelo a los otros de esos. Pero cuando Juan entra al confesionario, Juan no vota por los azules. Juan no le ha dado un punto a Tony. Tony le ha dado dos puntos a ti y a ella. Sí, es verdad. Es lo que me parece. Tú vas a ser leal, porque para mí la lealtad se muestra no con palabras, sino con acciones. Sí, es verdad. Y Juan puede decir misa, puede decir lo que él quiera, pero al final de la jornada, cuando Juan salga, cuando salga Nacho, cuando salgan todos los del cuarto y vean, aquí en Tony lo miro, y cada uno pasó por su peso. Exacto. Muchas gracias, Dianita, por tu participación y por desahogarte. Espero que te quedes más tranquila y sigue apoyando a Nacho. Ya viste que tiene 125 millones, creo, de hashtags en TikTok para que lo apoyes. Y todos sus fans son bien. A mí me tienen sorprendida de lo bien educadas y de lo amables que son. Hasta para pedir que lo apoyen, son muy organizadas. Así que seguramente va a llegar a la final, Nacho. Muchas gracias, Dianita. Bye. ¿Cómo me voy? Yo no sé. Ah, yo te quito. Ahí está, yo te quito. ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas, Bella? Yo me conecto de Texas. Mucho gusto, Zenia. ¿Y eres mexicana o de dónde eres? Soy cubana también. Muy bien, y cuéntame. Mira, yo le voy a Nacho. Ajá. Somos muchas, pero le quería rectificar que en TikTok tiene 1.6 billones de views. ¿1.6 billones? Sí, solo con su nombre Nacho, no con su apellido. Eso lo quería rectificar. ¿Pero es Nacho? ¿Cuando lo buscas es esa foto de Nacho? ¿O por qué Nacho? Sí, Nacho. ¿Pero sale su foto? Sí. ¿Salen sus videos? Ah, ok. Para saber, mira. Para rectificar. Qué bien. Otra cosa, no sé si me van a hacer un poquito de hate, pero. No, aquí no tenemos hate, acuérdate, aquí el odio, eso, no. Aquí es, empatizamos, estamos de acuerdo o no, pero no te preocupes. Mi opinión sobre lo que pasó con Nacho y Ivonne, yo siento que vivimos en una época que se pelea por la igualdad de género como las mujeres y como los hombres. Siento que las mujeres se basan mucho en el feminismo y creo que Nacho sí tiene mucha razón de haberse defendido de la manera que se defendió. No creo necesario que lo llame misógeno o poco hombre solo por haberlo, como decirle, haberle dicho pros, porque a ella le llamó a él gay. Sí. Por las dos partes en eso. Bueno, apoyo a Natalia, quiero que Natalia se quede y me gustaría que se fuera Laura o Cervón. ¿Cuáles son las razones por las que quieres que se vaya? Dame tres, que se vaya Laura y que se vaya Cervón. Laura, tres razones. Bipolar. Creo que ella es muy, como decirte, falta de respeto, siento, mucha falta de respeto. Y la tercera, creo, como dijo la otra personita que estuvo aquí, que le debemos dar más oportunidades a personas a nuevos talentos. ¿Y Cervón y por qué quisieras que se fuera? Yo creo que muchas razones. Una, porque es mentiroso. La segunda, dramático demasiado, hace un show que no me gusta. Y tercero, su forma de ser, no me gusta. Bueno, pues ya la gente ya te escuchó y ya saben, ella es Tim Nacho, por eso el chal verde ahí, yay, ampollando. Muchas gracias, hermosa, por haberte conectado y comparte. Acuérdate que la mejor recomendación es la que se hace de boca en boca. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver, y aquí tenemos a Lucy. Ahí está, Lucita. ¿Te ves un poquito, este, como en cámara lenta? ¿Te puedes sentar un poquito, Lucy, porfa? Lucy. Bueno, creo que Lucy no tiene buen internet, no sé. Lucy, a ver, ahí estás. ¿Te puedes sentar, Lucy? Porque a lo mejor es que a veces cuando estamos en la cama puede que el celular por la señal no agarre bien. A ver, Lucy, háblame para saber que tienes buena señal porque te ves como con la señal un poquito lenta. No, no, no tiene buena, no tiene buenas. ¿Necesitas moverte, Lucita? Si me estás escuchando, muévete tantito de señal porque ya con, ya vamos a terminar. Está friseada. Ajá. Oigan, pues, ¿qué les parece todo este merequetengue? Tuvimos de todo un poco. ¿Se dan cuenta qué importantes son las redes sociales? Parece que no, pero sí. Son bien importantes todas las redes sociales. Qué importantes son los TikToks. Los jóvenes, pues, a lo mejor los más añejaditos no sabemos ni qué, no sabemos ni cómo, pero qué importante es para la empresa. Por eso decía Laura, y bien se lo dijo aparentemente la psicóloga, tú no tienes idea, tú no tienes idea del fenómeno que está haciendo allá afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les conviene tenerla porque van a tener más de, si tiene, no sé cuántos billones de, de rating en TikTok, quiere decir que la señora entonces está haciendo, la está rompiendo, la está rompiendo. A ver, tenemos aquí a Estefanía, la hija, ella estuvo anoche con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, bien, ¿cómo están? Es que me bañé y ya vi que estaban aquí. Ah, ¿qué dijiste yo? Antes de irme a dormir, nomás ciérrate, ciérrate tantito el de este para que no vaya a haber accidentes porque ya con Lulu ya nos pasó una vez. Ya estoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Lucita, te estás, te estás terminando de acomodar, hermosa, pero es como que la señal te friseas. Necesitas irte como más a donde esté el... A ver, dime, 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 ¿qué viste hoy que te gustó de la gala? Hoy de la gala lo que me gustó, me gustó que Lewis habló y defendió. Eso me gustó muchísimo, que no se dejó porque ya Osvaldo ya le estaba diciendo como que, a ver, no, y Lewis, no, 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 como que terminó de hablar, eso me gustó muchísimo. Y pensé que iba a estar, que me dijo mi mamá que iba a hablar aquí Lewis, pero... Bueno, es que me mandó un mensaje, que por eso la otra se fue a bañar en Frega, dijo, ay, va a estar Lewis, ingesú. Sí, yo sí. Me iba a bañar mañana, pero dijo, no, aquí va a estar Lewis, dijo, ay, ahorita, ahorita es cuando, ese negrito va a ser, bueno, ese molenito, ese como le dice de New York, no, el caso es de que, este, no me contestó ya, pero ya me mandó el mensaje que sí le interesa, que sí va a venir a la entrevista, ya me dijo que sí, ya me dijo, what's up, bro, no, no me dijo bro, pero sí me dijo, what's up, ya les enseñé, pero yo creo que lo tendremos aquí, no sé, a lo mejor este, mañana no puedo porque mañana voy a tener a Juan Rivera, el sábado, no sé, si puede el sábado, el sábado, si no, no te preocupes, pero de que viene, viene, yo les aviso, pero bueno. ¿Y qué onda con Juan Rivera y lo de Cervoni? Pues es que, pues ya viste, él quiere enfrentarlo y quiere que le diga de dónde salió ese rumor, que está en todo su derecho. Sí, está cañón. Sí. Y yo la, lo que, lo que también me impresionó mucho fueron, este, los comentarios hacia Daniela y Laura, o sea, no me impresionaron, pero sí me quedé, o sea, de que en shock todo lo que pasó en la pelea. Ajá. Y la reacción que tuvo Ivonne, se me hace como que una persona que se mantenga tan así, de que no reacciona, Ivonne, no reacciona como que muy natural, se controla muchísimo porque sabe que hay cámaras, ¿me explico? Por eso te digo, ella no se ve, ¿cómo les dije hace rato? Orgánica. No sé, aparte de que no se ve orgánica, se ve que su actitud altanera, así de que, ay, o sea, ahora me soportan, porque sabe que algo la está, sabe que alguien la está, o sea, sabe que tiene protección de alguien, por eso se sabe tan, le vale. Sí. Sí, 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 sí la noté así de que ya, o sea, ya es mucho, yo digo, si me atacaran yo en una casa encerrada, yo explotaría, o sea, yo les diría de todo, ya llegaría un momento en que diga, ya basta. Es que a cualquiera desespera una actitud así, ¿no? Por eso te digo. Pero pues ya no la, ya, o sea, como que digo, que la, y porque vi un comentario que decían de Eduardo cuando pasó lo de Ivonne y Eduardo en el baño, ahí fue cuando Ivonne me cayó bien y como que simpaticé con ella y dije, pobre, neta, como que dije, qué mala onda que le hagan eso, ¿no? Sí. Pero ya que vi una entrevista que hizo con, de Sebastián Rulli, que también Sebastián Rulli la negaba y también hablaba de otro actor que también la negaba, o sea, como que digo, como que, o se, o se mete ya cosas en la cabeza, o no sé. Sí, pero ¿cómo se te hizo hoy que, pues, el pleito lo, la volvieron a, o sea, el pleito le favoreció a Ivonne porque la volvieron a. Todo le va a. Todo le va a. A poner como víctima. No, todo le va a favorecer porque cuando traen, mira, traen pique contra una persona, todos los de la casa, como que a él lo ven como que, ay, pobre, ¿me explico? Sí. Entonces, este, pero pues ella azulita se hizo así porque, como decían, que se iba con los morados y empezó aquí con ellos, cuando pasó lo de New York, que se fue con los morados. Y después regresó con los azules y brindando con los azules de que, ay, viva el equipo azul. Y luego otra vez traiciona y nomina a Lewis. Y luego ahorita como que, ay, ya, ya me hartó. Ya, ya, basta. Oigan, no anden inventando. Dicen que a Lewis no lo dejó su manager. No anden inventando, ¿eh? Porque por algo me dijo que sí. No empiecen a inventar los chismes. Porque, bueno, está bien. Sirve de que mañana también me traen en el chat de Telemundo y de quién sabe cuánta cosa, porque diario me mandan screenshot, maestra, fíjese que no sé qué, maestra. Y gracias a todas las alumnas que siempre me defienden, que son también bien aguerridas. Muchas gracias. Oye, ¿y quién quieres que se vaya de la casa? Estoy entre Juan o Cervoni, pero yo creo que más Cervoni. Cervoni. ¿Y qué se quede? Laura y Natalia. Una, nomás se puede quedar una. ¿Quién más? No se puede ni ir. Natalia. Natalia. Ay, es que yo me cae bien Laura, pero pues la verdad prefiero a Natalia. Pues sí, Natalia. Oye, ¿y entonces hoy alguna cosa que se te haya pasado de la gala o de la casa? ¿Viste que lo de la prueba? Bueno, más bien de la ropa en el baño, más bien dime. Yo no entendí eso. Que mantiene la ropa en el baño, que se pelearon en el baño. ¿Por qué crees que todo pasó en el baño y que la cámara se prendió cuando ella estaba en el baño? O sea, eso también a mí se me hizo como. Sí. Igual. Nunca prenden esas cámaras. Yo lo estuve buscando mucho en el en vivo. Yo dije, ¿dónde está la pelea? Porque iba a subir el fragmento a Twitter. Y la estaba buscando y no lo encontré. En ningún momento apareció. Y luego, ¿ves que apareció? Bueno, mi mamá me dijo que apareció en la página oficial, ¿no? De ahí lo saqué el fragmento. Pero sí, estuvo como que, yo creo que como iba a ser nominación y como iba a ser todo eso, lo sacaron. Para dejar mal a Daniela, porque no habían hablado nunca tan mal de Daniela como lo hicieron hoy en la gala. Primera vez, ¿verdad? Sí. Y también le dieron duro, duro, duro los panelistas y todos los conductores. Y fue como que sí, todo era Daniela pésimo. Sí. Digo, Daniela no es de mi agrado, pero tiene algo que sí le, no sé cómo. Le admiro, le reconozco. Le reconozco que ha sido siempre, si tiene un problema con alguien va y va. De frente. Y de frente, como pasó con Yurka, que se pelearon y todo eso, digo, yo le iba a Yurka, pero de ahí ya vi que no era tan hipócrita de que, o sea, era muy... Sí, dice las cosas en la... pero lo dice también a veces muy fuerte, pues, pero es un modo. Es un modo. Yo también, yo siento que mi mamá me dice que cuando yo hablo lastimo mucho con mis palabras, pero así soy, o sea, no sé. En la temporada pasada, quien hablaba así era Celia. Celia Lora. Ah, ok. Hablaba las cosas también muy duras y de frente y así. Sí. Entre más o menos de lo que rescatamos de lo que pasó con ella y con las demás personas. En el Big Brother, Azalea, ¿te acuerdas? No sé si conociste a Azalea. Era también así. Sí. La mapacha también era así. Sí. También. Entonces, todos tienen de repente una personalidad, pues, para todos, ¿no? Yo también le admiro eso, que es muy así. Y qué más, qué más. Y que no le importa lo de las cámaras. O sea, no le importa lo que le estén viendo. Ella está actuando y está, o sea, está en, o sea, sí sale de ella. Igual que Laura. A Laura también le sale así del, ya sabe. Fíjate que me dice, tiene razón, me dice Alejandro, mi hijo, que actuó así esta Ivona ahora porque tenía el privilegio del sobre. Entonces, por eso estaba así como que, ay, me vale, no importa. O sea, yo me voy a, me voy a autodesnominar. Entonces, tienes razón. Andaba con esa actitud. Sí, la verdad. Bueno, que descansen mucho. Gracias. Buenas noches. Ya también nos vamos. Y mañana aquí, si no, mañana te veo aquí para que vengas a la entrevista con Juan. Y ya te vuelves a bañar cuando te, cuando te avicemos que llega, Lewis. Sí. Bye, descansa, hermosa. Cuídate. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron a las alumnas tan lindas que estuvieron aquí siempre participando. Mañana la tarea, ya saben, tienen que, este, hacerme también la tarea de decir dos cosas por las cuales estén agradecidas. Suman si quieren la de ayer o pueden aventarse otra nueva, pero son mañana dos, ¿ok? Y, este, vayan a suscribirse al canal de Alejandro Limón. Es mi hijo. Él se conecta en vivo después de las galas. Y váyanse a suscribir si gustan a mi otro canal alterno que se llama Patricia Limón. También lo encuentran en YouTube, Patricia Limón. Y, ¿qué más? Si gustan hacerse miembros del canal, también se pueden hacer miembros del canal. Creo que cuesta un dólar al mes. Y ustedes pueden utilizar los emojis que tenemos ahí divertidos. Están simpaticones. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Si ustedes tienen algún comentario bonito para el canal, se los agradezco. Siempre los leo. Me desvelo leyendo todos sus mensajes. Muchas gracias. Estoy en espera de más entrevistas que me estén confirmando, pero los artistas así son. Tienen mucho trabajo. Te dicen, sí, pero no, ¿cuándo? Entonces, tenemos que nada más tener paciencia. Y les agradezco toda la paciencia que me han tenido. No se preocupen. Del que ya les di respuesta, ya se las di. Mañana vamos a tener a Juan. Vamos a ver qué cosas nuevas nos dice. Ya saben que yo soy muy directa también con mis preguntas. Así que, bueno, pues, si ya no tengo nada más que decirles. Ya les dije todo, creo, ¿verdad? Así que, bueno, pues, muchas gracias. Buenas noches a las moderadoras que me ayudaron esta noche. Muchas gracias. Los beneficios de la membresía es de que puedes utilizar los emojis. Tenemos emojis especiales que, si quieres, pues, aquí los puedes usar. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, muchas gracias a todas las personas. Váyanse ya a ver al hashtag. La maestra tiene su hashtag, ¿eh? Tiene su propio hashtag. ¿Quién iba a decir? En TikTok, si me quieren encontrar, me encuentran como patylimón. Arroba paty, guión bajo, limón. Ya saben, doble T y latina. Ustedes ahí me encuentran. Este, en TikTok somos 27,600. Una, 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 un salón también grande, grandecito. También tenemos ahí muchos compañeritos, cosas divertidas. Así que ahí siempre pongo también clips de la casa de los famosos durante las galas, que no puedo pasar. A veces no me alcanza el tiempo para postearlos en todas partes. Pero, bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Y, bueno, pues, aquí se rompió una taza, señores y señores. Y cada quien para su casa. Se pueden ir en paz. Que el chisme ha terminado. Me voy a otra cosa mariposa. Bye, bye. Buenas noches.